y me pongo a hacer ahí, ayudé como panelista. Bueno, fui un día, hice todas las payasadas del momento, venite el viernes que viene. Bueno, me metí, empecé a meter los viernes, después viernes y lunes, y al segundo año ahí iba todos los días. O sea, de polizón entraste. Sí, sí, sí. Como que no te dabas con novia, hacerte que no te dieras cuenta. Sí, sí, sí. Como que venite un viernes. Y bueno, ahí estuve cinco años, después Germán decide ir a Fox, y por lealtad me dice venite conmigo, me fui, y estuvimos, bueno, otros cinco años más. Bueno, muy loco hablar de cómo terminaste tu carrera, pero no de cómo empezaste, porque fuiste jugador de fútbol. Raro, siempre lo escribí, me hicieron pelota de papel, escribir un cuento, y conté cómo había sido jugador de fútbol, casualmente, porque ya tenía 17 para 18, era grande esta edad. Sí, a esa edad estás definido. Y a los 12, 13 me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Jugador de fútbol. A los 14, jugador de fútbol. Y en un momento dije, no, empecé a jugar. Dale, porque tenés que jugar para ser jugador de fútbol. Bueno, y me fui a probar a un par de equipos y quedé en River, no pude ir por una cuestión de colegio, después en Ferro, y finalmente quedé en Platense por intermedio de un amigo, y en quinto año. Y tuve suerte, a los 19 debuté en primera, así que fue... Pero evidentemente tenías un talento, porque empezar a esa edad, y quedar y hacer carrera... Si era otra época, hoy es más difícil, los chicos hoy tienen un físico impresionante de más pequeños. Y otro hambre. Sí, sí, y hay una mentalidad muy marcada en querer llegar, y muchos espejos, Messi, todo como entrenan, mucha disciplina. Y antes un equipo de primera, por ahí, los ponían, sacaban la remedia, y una pancita. Ahora no hay. No, ya sabemos que la disciplina no es lo tuyo, así que vamos a ir, ¿no es cierto, Karina? ¿Nunca es tarde? Exactamente, porque después de pura química, en 2015 y hasta 2019, vino Nunca es tarde, el Late Night Show, también conducido por Germán Paolosky, y vamos a verlo a Pepe Chatruc, haciendo el cuestionario picante. En este caso, algunos de los invitados, como Daniel Treseguet, como Daniel Osvaldo y Laurita Fernández. Mirá. Uy, qué habrá hecho. Usted ha estado en Francia, ha estado en Italia, ha estado en Argentina. Si tiene que elegir una mujer para tenerla de pareja, ¿cuál es la más linda? Argentina. Usted es campeón del mundo, a la hora del amor, ¿en qué se considera campeón del mundo? ¿En lo previo, en el encare, ya en la cena, en la salida, ya en el... o a la hora de la definición? Siempre fui delantero. Ah, sí. En la definición. Campeón de la ritmo, en el mano a mano, perfecto. A usted le gusta tocar la guitarra, pero durante una actuación, ¿se le bajó el tema? ¿Se le bajó? Sí, puede pasar, qué sé yo, no sé. No, 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 pero puede pasar. Puede pasar. Llama a Jagger, me llaman, inesperada. Qué raro eso, José. Carlos Jagger. Quiero invitar a Osvaldo a la próxima gira con los rollitos. Muy bien. Quiero que vaya con un amigo, que venga Guillermo, Carlos Escoboto, y Carty, o Del Potro. Que elija uno. Que venga Guillermo. Ahí está. Y de paso... No, así abre un poco la mente. Mirá, que tiró, mirá, que tiró. Dice, ¿Alguna vez un hombre no funcionó? ¿O la función fue muy rápida? Sí. ¿Sí? ¿Qué hace? Ay, nunca pensé contar eso. No, no, la abrí. Bueno, a propósito de Val, ¿estuvo con algún hombre micropénica? La mentira, la mentira. La mentira, la mentira, la mentira. Yo no voy a respirar. Perdón, ¿eh? Saludos. ¿Tus hijos habían visto esto? No, no, no. ¿No? Bueno, lo están viendo ahora. No hace falta de rescatarle esto de la carrera, ¿no? Claro, y quiero decirle a mis hijos que van a tener que soportar a este padre hasta que quede yo. No, yo me imagino porque les prometió a los hijos ir al cine después de acá. Sí. Me imagino en la pintada de la película, papá, eso que vimos recién. ¿Me lo explicas? Mirá los dinosaurios, nene. No importa, no importa. Después aplico. Mientras hablé de Pochoclo. Doble ración de Pochoclo. ¿Después de acá al cine? Al cine, sí. ¡Uh, papá! Es que era la única manera de que entren acá los chicos. Claro, 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 claro. Está prometido, así que no, no puedo fallar. ¿Cómo sos como papá de un probable posible jugador de fútbol? Porque el más grande es como que le gusta, está jugando, solo agarrate al alambrado. No puedo hablar porque está acá, pero lo voy a decir. Primero, del más grande, soy técnico. A veces cuando me deja, porque se enoja, a veces me retiro y me tengo miedo. Y mi ayudante de campo es Daniel Rafecas, el juez. ¿Sí? O sea, tenemos la ley. Ah, bueno. Sí, pero hoy no nos favorecieron, no nos favorecieron. ¿No? ¿No es mucho? Es mucho. Pero aparte lo tengo de ayudante, ¿viste? Sí, ahí va, ahí va. El año pasado me limpió una cosa media extraña, Hugo, no sé. No me puedo meter con la lengua. Manda él. No, pero olvidate, podés judicializar. Pero ¿cómo es tu temperamento a la hora de...? No, no, soy muy calentón, pero no con los chicos. Cuando juego yo soy muy calentón, pero con los chicos no, soy tranquilo. Pero sí quiero que sean intensos en el partido, que lo vivan leal. No me gusta que es, pero sí intenso. ¿Pero qué? Que se vayan del partido ex-autor. Que dejen todo, es la idea de... Ahora nos va a hacer comer pochoclo hasta que, bueno, papá no aguanto más. Bien, bien. Dos baldes te comete bien. Y tengo tres varones. Benicio ahora está jugando en Platense, pero Baltasar también jugó y jugaron los dos. Hoy fue el día del club largo. Vos sabés, tenés experiencia. Sí, sí, sí. Día de padre. Bueno, nos vamos a ir al cine, una cosa insólita, pero no con Pepe y los hijos. Ah, antes, ah. No, no, bueno, Karim. Sí, vamos al cine, pero en este caso a ver la participación en el cine de José Chatrú, porque en 2018 formó parte del elenco No llores por mí, Inglaterra, dirigida por Néstor Montalbano. Su personaje se llamaba Catrú. Catrú, muy ingenioso. Hola, ¿nombre? Catrú. Viene, Catrú. ¿Dónde vivís? Estoy parando en la recoba. Vine ayer del norte. Ando buscando a mi tío. Yo no te puedo ayudar en eso. ¿Y estos que están afuera en la cola, para qué están? Esa gente vino a cumplir un sueño. Jugar a nuestro seleccionado de fútbol. Y ganarle a los ingleses. ¿Y eso sería como un trabajo? En realidad es un deporte. ¿Cómo un deporte? Un juego. ¿Y todo esto van a jugar? ¿Te querés anotar? Hola, Flora. ¿Está Manolete? Sí, en la oficina. ¿Cómo sería ese juego? ¿Qué hijo de puta la clavó en el ángel? Andy Oscar Goes To. ¿Cómo fue que llegaste ahí? No sé. Yo le dije, mientras no me van a pagar mucho, yo voy. Y bueno, Montalbano, que es un genio, me llamó, me dijo si lo quería hacer y yo te juro que... ¿Vas a acordar a la película de Stallone, Ardiles, Pelé, no? Muy gracioso, bueno, una parodia. Cabenari también, no se destacó tanto, pero Cabenari divino y nada, un elenco terrible. Así que me divertí, viajamos a Uruguay, grabamos acá y allá, para mí fue un sueño. También tengo una muy pequeña participación, me casé con un boludo, que no hice de eso, pero podría haber sido. Y me acuerdo que estaba la bruja Verón y la bruja Verón quería, iba a hablar y me le puse adelante y Suar me saludó a mí así que lo dejé pagando a Suar. La única vez que le hacía. No, no sé si puedo creer esto, lo que estoy escuchando no puede ser. Perdón, no para todos los actores. Vamos a ir a este momento, vamos a pasar por Karin. ¿Qué pasó ayer? Vos vas a tener que contar la anécdota, ahora Karin lo va a terminar de redondear. Exactamente, vamos al momento que pasó ayer, donde te vamos a mostrar, José, un momento de tu carrera histórico que tiene una anécdota detrás. En este caso es un partido, el partido Racing Huracán de 2002. Hubo ahí detrás una anécdota que creemos que después nos cuente. Ah, sí, a ver. La cuarta victoria consecutiva de Racing en este torneo clausura. Chatruz es el autor del tanto. La repetición del 2 a 1 para el equipo de Reinaldo Merlo, que se pone tercero en la tabla. Ah, ¿qué puede haber detrás de este gol? Sí, sí. Bueno, ese día, Mostaza en realidad, dos meses atrás me había dicho, bueno, si ganamos y metés dos goles, te regalo mi reloj. Mostaza tenía un Rolex. Le digo, Mostaza, dos goles, como que me pierdo. Dime uno. Se campeón del mundo. Bueno, no, 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 no. Y así, nada, no los hice. Y ese partido, me vuelve a decir lo mismo, le digo, pará, si hago el gol del triunfo, me lo regalo. Entonces, ni bien hago el gol, me doy vuelta, que ahí no se ve, y le empiezo a hacer el reloj, el reloj. Y como es un caballero, Mostaza, cuando entramos al vestuario, sacó el Rolex. Así que, y lo tengo, es más, lo puse un poquito más bonito, porque era el Rolex. Era un poco viejo. Estaba medio, porque le habían, bueno, había tenido un episodio, le habían robado un Rolex. O sea, sacó el que tenía el River, de la época del River. Y me lo digo, así que tiene un valor sentimental. Bueno, ¿sabés que se abran los chicos de tus hijos de afuera de la caja? No, no. Yo creo que se abran caro cada uno. En cualquier momento lo voy a empeñar. No, 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 poco con la seña, porque te hacen un autito, ¿viste? Cualquier seña te pueden hacer. Un hamburguesa, algo de eso. La verdad que estuvo muy bien Mostaza y me... Nada, el gesto de salir, de terminar el partido, de venir a abrazarme y dármelo, fue... No se lo quise aceptar. Por dentro decía, no, no, no. Ya que estamos hablando de él, vamos a ir a un homenaje que le hiciste, ¿no es cierto, Karin? Sí, vamos a ir a este momento en un asado con los amigos de TAC Sports, en el que José Chatrocle hace un homenaje a Mostaza Merlo, mirá. Nosotros lo vamos a parar, zona uno y zona dos. Campa, uno por uno. Campa, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Cuidado. ¿Estás seguro arriba? No, no. Claudio. Cuidado. Adelante, adelante juega Cardetti. Es cagón. Para nosotros que atacamos, me decían... José, ¿qué te pasa? Está cagado, polaco. Te saco, ¿eh? El defensor... Borán. A la derecha, el jugador. El jugador. Rayardo. Eso era el jugador, muchachos. ¿Qué quiere que le diga? Y toda la charla lo mismo, pero nos divertía. Voy a aprovechar para pedirle a Mostaza que me desbloqueé. Porque una vez se enojó. ¿No por qué? Y me bloqueó del WhatsApp. ¡Mostaza, desbloqueame! ¡Del WhatsApp! Se lo pudo, por favor, no le puedo hablar. No te iba a llamar para el cumpleaños. No me atendió. Pero, Mostaza, desbloquealo a Pepe. Te quieren decir para el cumpleaños. Así que le tuve que decir para el cumpleaños por intermedio de Bastía. No, pero aparte si vos decís, es una porquería lo que hace... Más allá de que es una porquería. No, no, no. Está muy bien hecho, con mucho respeto, mucho humor. Sí, obvio. Y aparte... Para que se enojara. Pará, aparte no sos el único, ¿no? No. El único que... Nos llamó y medio discutimos. Le digo, Mostaza, te imita el país. Claro. Y es porque te quieren y te reconocen, si no, no existí. Ese gozarrón tan particular y es un homenaje. Sí, obvio. Claro que sí. En la red, que ahora estoy en la red, está Pato Musio, que es un genio de la imitación. Y hace todos los días lo hace Mostaza. Así que sí, está firme. Y sí, pero lo que pasa es que a lo mejor el teléfono del Pato no lo tiene para bloquear. No, no, claro, no es amigo. Perdón, no lo puede bloquear. Bueno, alguien que se enteró que venías acá dijo, yo quiero decir unas palabras. No, en serio. Sí, no estaba en la lista. Pero no, no, bueno, vamos a hablar. ¿Qué palabras querrá decir? A ver. Pepe querido, ¿cómo estás? No sé si esperaba mi saludo, mi mensaje, pero bueno, nosotros sabemos que nos queremos mucho, que pasamos varios años hermosos juntos, de amor y peleas. Y bueno, en este video me gustaría que le cuentes a la gente el día que fue la primera práctica de Gustavo Barros de Cheloto, que yo estaba sentado en la mesa de utilería leyendo el diario y entraste vos y me hiciste volar el diario. La cara de Gustavo. Sabés que te quiero mucho. Espero que te hagan sentir como te lo merecés. Una gran persona, un gran amigo, un gran jugador. Y bueno, nada, decirte lo que ya sabés, que te quiero mucho y que siempre podés contar conmigo, para lo que sea, estamos en permanente contacto. Así que nada, desearte muchas felicidades y que disfrutes el programa, que te lo remereces. Un abrazo grande. Me quiebro en vivo. Pará, lo de amor se entiende, lo de odio no. No, porque nosotros éramos perro y gato. Cuando llegué a Racing, el polaco, mucha personalidad, y el polaco tenía como el grupo de los chicos inferiores. Y nosotros éramos con el mumu Peralta, unos que veníamos a sacar el lugar. Jóvenes, pero un poquito más grandes que ellos, pero entonces se armaba como una pica. Y hasta un día medio nos fuimos a las manos. Y después jugué con el estudiante, nada, terminamos siendo muy amigos y tenemos el chat. Si quiero pedirte algo, algunas hectáreas de campo estaría muy bien el polaco. Y yo tenía una costumbre de hacer chistes muy... Era medio interés. Pesaditos. Pesaditos. Y viste cuando vos estás sentado, relajado, leyendo el diario que estás disfrutando, yo venía y te pegaba una patada y el diario se hacía... ¡Piu! No, no, las reacciones eran una calentura. Y sí. Pero no, no, porque aparte vos estás relajado y te explota el diario en la cabeza. Me querían matar. Y Barro Secreto se sentó el primer día, dijo, ¿cómo serán estos chicos? Y yo vine, le metí una voladora, le cayeron las hojas de algún otro. Digo, yo me voy de acá, te toco, no. Aparte el polaco me reputeó, me escondió por todos lados. Bueno, así arrancó Barro Secreto, pero es que terminó siendo campeón. Así que tan mal no le fue. Qué loco. Épocas que había diario. Había diario, de papeles. Ahora está bien con el teléfono así. Y estaba pensando en eso. Y aparte tiene una cosa. El diario, cuando vos lo agarrabas, era una desesperación. Porque todos querían leerlo. Entonces por ahí había uno solo. A la tarde ya no valía nada, pero temprano era oro. El diario era, sí, claro, era un tesoro. Tal cual. Bueno, así como nosotros preguntamos, la gente también pregunta. No sé de qué temática, pero vamos a darles lugar. Hola, José, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando. Bueno, mi pregunta es, así como en el torneo del 2001, Mostaza tenía sus cábalas, ¿vos también tenías las tuyas? ¿Nos podrás encontrar alguna? Te mando un abrazo. Sí. Y se puso el escudo, ¿verdad? Sí, sí, la cincera. No, 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 no. Vamos a ver, produjo para la pregunta. Sí, teníamos el problema que Mostaza nos volvía locos. Entonces él, él armaba, por ejemplo. Nos sentábamos así. ¿Vos querés que te desbloquee? No, no, no. Claro, porque si no, no vamos a lograr el objetivo. Pero Mostaza nos contagiaba, porque él decía, bueno, estábamos sentados así. Vos me decís, vení, nos va bien. El próximo partido venimos. Y yo iba y me sentaba y me decía, no, ¿qué haces? No, se te cae. Claro. Y el otro, ¿qué comiste? No, tenés que comer lo mismo. Y un día estábamos, la hizo bien Barros Esqueroso, era muy inteligente. Nosotros concentrábamos dos días. O sea, dormíamos dos días previos al partido, en un hotel. El viernes ya estábamos reembolados. El viernes comíamos y nos poníamos a jugar las cartas. Pero terminábamos con las 4, 5, un desastre. Las 5 de la mañana. Entonces un día Mostaza entra como a las 3 y pico. Y es que hacen tan locos. Y entonces Barros Esqueroso, muy inteligente, le dice, sí, pero la semana pasada ganamos. No, ya ganamos. Claro, y jugamos hasta las 4 de la mañana. Y Mostaza, sí. Lo mira al polaco y le dice, también nos sacó este tarde. No podía, porque claro, lo matábamos. No le podía romper la cábala. Entonces los viernes, los sábados, ya no nos dejaba jugar, pero los viernes nos metíamos, no había problema. Así que bueno, después terminamos el contorno. ¿Y hay una cábala que tiene que ver con esa foto que tengo atrás mío? Ah, bueno, sí. No es una cábala muy sexy, pero yo tenía la costumbre de comprarme unos slips, los más baratos. El talle más chico. Claro, yo uso boxer, pero para jugar es incómodo. Entonces usaba el slip y los compraba en los supermercados, porque eso no había, no eran muy sexy. O sea, si tenías una salida a la noche. No eran dry fit. No eran dry fit. No, no, no. Y bueno, si no los encontraba me volvía loco. Y intercambiaba rojo y azul. Si metía gol con rojo, iba rojo. Si no, iba azul. Los tiraba, porque duraban dos partidos de calidad. Un corner. ¿Uno rojo y uno azul todo el campeonato? No. Sí, no, sí. Sí, depende. ¿No? Sí, sí, sí. Con algún agujerito por ahí. No, no. Pero lo lavaba, ¿eh? Pará, el último partido eran de red. Ya eran de red al final. Los ponía así, se los sacaba, los ponía así. Sí, sí. Va, vamos ya, vamos ya. Pero bueno, sí, para jugar es cómodo. Para la vista, es muy cómodo. Estaba muy bien físicamente, no es el caso. No es mi momento actual. Puedes fallar. ¿Qué encontraste de similar entre la vida artística y la vida futbolística? Porque viviste las dos. Sí. ¿Qué le encontrás de parecido y de cosas que vos decís, mirá que loco? No, lo que es difícil es reemplazar la adrenalina del juego. Pero cuando estás al aire, sobre todo en un vivo, hay un poquito. El otro día nos tocó con TNT cubrir la final. Bueno, primero agradezco, fui también a la cancha independiente y en este caso la gente de Boca. Alguno, pero en general, muy buena onda. Y volví a sentir un poquito de adrenalina de hacer algo en vivo, previo a un partido, con todo el escenario, el marco que había. Con el marco, claro. Había casi 60.000 personas. En eso es parecido, en el sentido de, viste, te da como una cosita y no podés equivocarte, podés tartamudear. No, no, te podés pasar todo lo mismo. Porque en el partido, viste, ¿cómo en ese pase? ¿Qué pasa? A veces rasla, no es fácil. Y después, que está bueno, que en general, como te decía, mucha gente me saluda buena onda y en la tele me pasa lo mismo. Cuando salgo a la calle, cuando me reconocen, no es que tampoco hacen cola, pero buena onda. O sea, al fin y al cabo, uno recolecta cariño de las dos profesiones. Sí, bueno, yo lo viví como te he visto, es como te quiere la gente. No, pero no es lo mismo. No, es muy bueno. Pero yo no hice tantos goles. No, no vi arriba. No hiciste asco a nada, porque la verdad, no, 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 tenemos que... ¿Qué sabés? No, todos sabemos. No soy yo, es Karin. Vamos a ir a otra faceta de José Chatruc, en su vida artística, en este caso, porque también fue stand-up pero, sí, en la comedia no se mancha, vamos a ver el set, una parte del set de José Chatruc, que parece que era un gran observador, mirá. No, pero sí tengo que admitir, y ser honesto, que soy un gran observador de miembros masculinos en el vestuario, es así. Lamentablemente uno... ¿Vos también? Bueno, el tema es que cuando viene un nuevo compañero al equipo, uno de los primeros que dice, che, qué bien cabecea, y qué bien. ¿No? Es normal. Y no me puedo olvidar ese momento en que llegó Pablo, Pablito, Pablito Barco, un gran... La verdad que el apellido estaba bien puesto, yo lo hubiera puesto Pablo Transatlántico, porque realmente era algo impresionante, me hacía acordar al actor americano, Robert Deford, porque era una deformidad lo que tenía ese muchacho, y estábamos en la ducha, primer entrenamiento, ¿no? Todos bañándonos, ahí viene. Y el que, digamos, el que primero observaba, era yo. Silencio en la ducha, miradas. Aplausos. Bien, Pablito. Es real. Es imposible, no sé. No, pero perdón, artísticamente está muy bien hecho. Sí, sí, sí. La temática por ahí es rara, pero está muy bien hecho. No, pero está muy bien hecho. No, no, la técnica la tenés. Pero te digo que fue un momento, porque es normal cuando ves un grupo de dos, estamos todos ahí, y entra un compañero nuevo, no podés disimular, tenés que pispiar. Lo que pasa es que nadie lo cuenta tampoco. Nadie lo cuenta. De pronto, cuando hablo en un stand-up, es como... Es un poco fuerte, pero fue un momento, pero genuinamente lo empecé a aplaudir, y yo, ¿viste? Como en el avión cuando aterriza, empezamos a aplaudir y votos. Muy gracioso, muy gracioso. Bueno, alguien que te quiere, no sabemos desde hace cuánto, también se hace presente en la noche de hoy. Carolina, Julián, ¿cómo andan? Bueno, tienen un personaje. Le pueden sacar de todo, les explico. Es amiguero, José. Le gusta hacer grupos. A la mañana, seguramente, va a llevar a uno de los chicos al colegio. Tiene dos reincidencias matrimoniales, y hoy se encuentra solo también. Y la verdad que es un padrazo. Es divertido, le gusta juntarse con los grupos de la tele, de la radio, y es un gran tipo. Eso sí, tira avioncitos en el medio, está haciendo una nota por ahí profunda, y él juega con avioncitos en la radio. Es buena gente, José Yatruque, de los tipos que, en el ambiente futbolístico, todos te hablan bien de él. Y hoy que está en este ambiente de la radio y de la tele, los que no lo conocían, empiezan a enamorarse de a poco de él. ¡Qué güey! Bueno, un genio. Qué lindo mensaje. La verdad, muy lindas palabras, lo descubrí, bueno, ya hace mucho lo conocemos. Pero no laburaste con él hasta ahora. No había laburado con él hasta el año pasado, que estuvimos en TIC, y, bueno, prácticamente la red la hace él solo, tanto todo el día, y me dijo que me quería, que él creía que podía hacer un buen equipo con él, y es un grosso en la conducción de Marcelo, y, nada, trato de hacerle la gamba, digamos, la segunda, y está saliendo muy bien el programa, está con Pesci Zambrano, que es la locutora, que es una divina, después está Martín Candalaf, que es el que sabe, todo de policiales, de política, y Diego Lauzán, que es deporte, yo no hago deporte, opino ahí unas cositas. Variedades, así vos. Sí, sí, es como cuando la cancha, no se sabe de qué juego, pero ahí juego, me ponen. Pero sí, estoy muy contento de la red, la verdad que se escucha mucho. ¿A qué hora están? De 14 a 16. Y es una radio muy futbolera, muy deportiva, pero se está abriendo, muchas mujeres están escuchando. Bueno, sí, el fútbol femenino creció, o sea, no creció, sigue creciendo. Sigue creciendo. Y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo, yo me acuerdo, en el 94, yo jugué en Jeva, y jugamos un torneo internacional, y había un torneo paralelo femenino, yo nunca había visto jugar con chicas con calilleras, como todo perfecto, quizá eso nos falta, 20 años de desventaja que tuvimos, e inversión, por supuesto. Obvio, obvio. Pero va bien, va bien. Bueno, la gente también está muy inquieta y sigue preguntando. Y sí, imagino. Quieres saber más de vos. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bueno, te quería preguntar qué es lo mejor y qué es lo peor que te dio el fútbol y sobre el periodismo, lo mismo. Qué es lo mejor y qué es lo peor que estás descubriendo en el mundo del periodismo. ¿Qué es lo mejor? Lo peor es haber cumplido un sueño, yo siempre quise ser jugador y lo disfruté. Quizá lo peor es algunas, hay algunas siempre en los ambientes, algunas miserias, algunas cosas que hacen que te ponen incómodo, o algún bar, alguna apretada. Situaciones incómodas. Sí, situaciones incómodas, pero me quedo con el vaso medio lleno, la pasé increíble. Y acá en los meses estoy disfrutando, la paso bien. Ahora tuve que dejar, estaba haciendo radio la mañana también y era demasiado, con tres hijos y como, o sea, estaba, no sabía ni qué decía la idea. En vez de llevar a los chicos al colegio, vamos a llevar a papá al trabajo. Lo vamos repartiendo y lo vamos llevando. Está benicio, acá tengo que confesar que volví de la radio la mañana y fui a buscar al más chiquitito que tiene para cumplir dos años y estaba en la cama así para que se duerma y teléfono y me dice, papá, venís. Uy, me faltaba uno, me faltaba uno así que lo fui a buscar. Ah, pensé que tenía otro chico, que estaba papá, un chico que no era de él, que lo me lo dijo, papá, pero es que no es el mío. No, 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 no es para tanto. Me traje otro. No es para tanto, ¿viste quién es? Bueno, ahora queremos que nos hables un poco de esta foto. ¿Qué pasó, Jaron? No, mirá. ¿Qué es eso? No, no, pero ¿por qué? No, no es fácil. Bueno, esa es mi etapa. Tenés la espúntica ahí. Por eso es culpa de Germán, que me dice. Tenés los lluelos en el tuje. Venía, sí, venía, creo que venía Sol Pérez, no, o Pucho a la vez y había hecho una foto un poco prohibida y Germán, que es muy cariñoso conmigo, me dice, vos tenés mejor tuje. Bueno, tenés que sacarte una foto. Y yo, como soy, tengo el sí tan fácil. Le dije que sí. Así que bueno, eso quedó. Y eso salió al aire, esas cosas que me hace Germán, que solo él, bueno, ahí estoy. Igual salió bien. Salió bien. Bueno, parecía una escena de teatro, como es que hay eso de todo. Se nota que es un desnudo cuidado. A lo mejor estuvo en una comida, nunca se sabe. Es así. Bueno, si Carmen Marvieri está por hacer revista, estoy. Sí, eso se nota en la temporada. Pará, el nuevo Florio Mendoza. No, no, no sé si tanto. Está muy bien él. Así empezó Capri. Pero no, otro hijo no. Ahora vamos a jugar. Vamos a jugar, sí. Es un juego muy divertido y muy fácil. Carolina te lo voy a explicar. A ver. Bueno, es un juego que tenés que... Nada, no tenés que contestar. Y vos haces cualquier cosa, no te vengas ahora a hacer el remitgado. Va a empezar Juliana. Si vos más o menos vas mirando, yo te voy a dar una consigna. Cachás la onda. Son tres respuestas las que tenés que dar. Y una vez que das las tres respuestas rápidamente... Exactamente, rápidamente. Pero no te apures, tenés que esperar a decirlo. No tenés que tocar el botón durante el juego mientras juega él o vos. Porque si no acá se desconfigura todo. Pero escuchá, es muy fácil. Sí. Juli, decí tres cosas que se puedan poner en una tortilla. Cebolla. Huevos, papa y cebolla. Bien. Muy fácil. Aquí algo que no te conté. Cuanto más rápido decís, ahorrás. Ah, ahorrás segundos. Y cuando tomaste acá, hizo ahorrar segundos. Este dice cualquier cosa, así que tenés cuidado. Bien, ahorracé muy bien. Decí tres cosas que puedas ver en el cielo de noche. Estrellas, nubes y luna. Pero apretá cuando termines la palabra, no antes. O sea, una vez que terminás de decir las tres, ahí apretás. Ahora lo entendés. Esta ronda va a ser mejor. Bien. Decí tres cosas que llevas seguido en los bolsillos. Piedritas de la suerte, monedas y las llaves. Piedritas de la suerte. Sí, piedritas de la suerte. ¿Qué son piedritas de la suerte? Piedritas, tengo un cuarzo. A ver, no traducimos. Ahora no las tengo. Dos segundos de multa. Tengo cuarzo, tengo turmalina y tengo ojo de tigre. Tres piedritas. The eye of the child. Acá la llevo, acá. Está bien. Lo bancamos. Lo bancamos. Acá. Va. Decí tres cosas que te gustaban de la escuela. Estudiar, leer y escribir. Bien. Estudiar. ¿Por qué no hizo clean? Sí, ahora hizo. Bien, perfecto. Me robaron, ¿eh? No, no, no. Ahí te le vi, ahí te le vi. ¿Cómo va? Vamos bien, vamos bien. Me está matando. Perfecto, perfecto. Decí tres cosas. Verdes. Lechuga. Dólares. Y el tartán. ¿Quién? El tartán. El pasto sintético, chicos, por favor. El tartán se llama pasto sintético, sí. Toda la gente deportista. Google it. Yo miro mucho hermanos a la obra y entonces el tartán. Es el pasto sintético. Va. Sí. Lo dejo a tu criterio. Él es vegetariano, por eso cosas verdes tenía que saber. Está bien, brócoli. Decí tres cosas que hacés cuando... ¿Eh? Cuando... No. Cuando nadie te mira. Sí. Dormir, jugar y planchar. ¡Planchar! ¿A dónde planchás? ¿Jugaste? ¿A qué? ¿Qué planchás? Nadie te tiene que mirar. Nadie. Me gusta, claro. ¿Te gusta planchar escondidas? Es un juego introspectivo. Sí, con la luz apagada. Para que haya riesgo. Decí tres cosas que hacés en una primera cita. Mirar a los ojos, no mirar el celular y... 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 ¡No, no, no! Se abatató. Se abatató. ¿Sabes cuánto hace que no tengo una primera cita? No chapás así, ¿eh? Usted tiene 80. ¿Primera cita? Pero me quedé, me quedé. No, mirá. Menos mal que no me tocan bien. Tiene como... Vale, vamos. Como cuatro gestiones tiene. Vale, sí. Decí tres cosas... ...que te hacen gritar. Un gol, hacer el amor y tocar el bandolín. Pará, 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 pará. Vamos, vamos por más. Yo le quiero hablar del bandoneón. No, 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 no. ¿Eso estás en gritar o no? Claro, claro. Pero toca el bandoneón. ¿Qué va a tocar? Cuando quieras venir a casa. Cuando no estás planchando... Cuando quieras venir a casa, oiga, oiga. ¿Tú estamos bandoneón? Oiga, no se pase. No se pase de la raya. A ver. ¿Qué te puedo tocar? No, no. Dale, Sharon, que tengo que ganar. Sharon, me tiene por... Decí tres cosas que llevan cierre. La gravita, la campera y el bolso. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad que tuvo bien. Por eso tuvo este éxito. Decí tres cosas. Uy, qué. Que suben y bajan. Ascensores, que... Uy, avión y una bicicleta. No, no. ¿Qué es la razón? Sí, suben y bajan. Y bajan. ¿Puedes subir? ¿Por el ángulo? ¿Puedes ir bajan? Sí. ¿Cómo? Es dudoso. ¿Cómo? ¿Ya está? Sí. Esta es la última. Ganó Wade. Gané. Siempre lo mismo con Julián. Siempre lo mismo. Y eso me lo distraje. Hice todo lo posible, pero no pude, no pude nada. 50.000 dólares. Y acá tenemos el juego de los 5 segundos. Este juego que podés jugarlo vos también en tu casa, en familia. Está buenísimo. Lo compras en Toico, las jugueterías que lo venden. Está buenísimo. ¿Sabés por qué es Toico? Lo único que no sé si me va a entrar esto en casa. Viene adentro la caja. Viene adentro la caja. Esto es Toico porque estoy contento. Estoy contento de jugar. Y estoy jugando. Entonces podés ir ahí y encontrarlo y disfrutar con toda la familia. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias. Podés ir al cine tranquilísimo. Tranquilo. Y vamos a ver Jurassic World. Gracias. Señores.